Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Backer House. Yo ya digo que estamos en Backer House, si te parece bien, Mati. Prácticamente, sí. Ya estamos reinstalados. Dejame un poquito mordidito cada uno de los... Yo te digo que fui bastante piola porque me hubiese quedado comiendo... Podría haber sido más generoso ese mordisco. El croissant directo, mirá, tengo unas ganas de comerlo. Pero lo bueno es que nos recomiendes con qué acompañamos el croissant. Viste que somos flexibles, frío, caliente. Puede ir con un cappuccino, ¿por qué no? Puede ir con una limonada o, como trajimos hoy, un vermucito. Me traje el pingüino directamente. Tenía ganas el Mati de volver al vermucito. ¿Y por qué viste que estos días no sabés si hace frío, si hace calor? Ante la duda... Por la duda, vermucito. A mí me contagiaste, te digo. Desde que trajiste el carpano roso, yo ahí le sigo... Sí, sí, vos compraste varias veces. Fui a comprar y dije, qué lindo tener un vermucito ahí en la diaria. Sí, sí, viste que está piola tenerlo en la... Porque viene gente de golpe soda o gaseosa de pomelo, gaseosa tónica y listo, tenés el trago. ¿A vos el clima te condiciona? Son más de cuando hace frío, ¿no hay vermucito así? Las ganas de qué tomar, no hay drama si hace frío, si hace calor. Bueno, no lo distraigo más a Mati porque me puso en el pingüino varios hielos. Varios hielos, así que te lo voy a dejar a vos. Vos sos la que trabajó en una barra de bobaliche, no sé qué. Así que... No, 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 señor. Este es más o menos un 70-30, como estamos... Y del otro lado de la barra, eso es lo que estás diciendo. Ah, vos decís que estuvo... Sí, 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 es que miro mucho, soy muy observadora. Y bueno, pero esa es experiencia. 70-30... Bueno. ...30 de vermuc, porque si no nos vamos... Sí, si no soy como el Miguel, que metemos 70 de vermuc. Claro. Ahí va bien o un poquito más? Ahí está perfecto. Vean, perfecto. Ahí lo vamos a rellenar con sobrita. Me gustó porque no me dio ya el medidor, sino directamente. Sí, sí. Y ahí vamos con la soda. Pingüinito, aportate bien, ¿eh? Y lo vamos a remover después un poquito con unas naranjitas. Cómo me hace trabajar el Mati, ¿eh? Qué pinta, qué tiene eso. ¿Sabés que esto un domingo al mediría en la mesa? Qué bonito este pingüín. Viene de la familia, ¿no? Este tuyo... A mí me trae muchos recuerdos. ¿Viene de tu familia? No, el pingüino lo tengo 20. Es el recuerdo. 20, los compro en un bazar. Pero la verdad que sí me acuerdo, en mi familia se tomaba mucho el vino con soda. No sé si había vermuc, o si capaz creo vermuc, pero de chiquito este que no sabía. No lo identificaba. ¿Hasiste bien, Mati? Un poquito más de soda. Un poquito más de soda, me parecía. Este que se lo bajó ahí. Sí. Ahí vamos, mirá. Ahí va, esa es una mano. Esa es una mano de barra, ¿eh? Y vamos a servir un poquito, te parece. Sí, pero por supuesto, así podemos brindar. Se acompaña siempre acá. O sea, además es lo que ustedes pueden elegir si son ganador o ganadora de... Los ganadores para nuestros dos croissant caprese o serrano, elijan el que quieran. ¿Naranjita siempre cuando es rozo o vos lo sueles poner también limón? Mirá, a mí me gusta con rodaja de pomelo, cuando es con la gaseosa de pomelo en vez de con soda. Sí. O limón me gusta el bianco, porque es como más fresco, más refrescante. Y el bianco queda rico con tónica. Tónica y limón. Tónica con bianco y limón y rozo con naranja y soda. Y soda. Muy bien. Me quedó clarísimo. Esa es una linda combinación. Esta semana voy a tener que probar con el bianco, entonces. Y ese tenemos otro trago que se llama Josefina, que lleva un chorrito, media onza de ron. Así que se te lo levanta también a full y lleva... Ese es en honor a la productora, Josefina. Claro, ahí está el José. Ya la vamos a invitar, la próxima traigo es. Bueno, y nosotros, para que ustedes puedan ir pensando en armarse o buscar los croissants en Backer House, se lo arman así igualito, ¿eh? Igualito a este. Hacen un chinchín, hacen un brindis. Todavía no hay ganador, ¿no? Ganador o ganadora, todavía no. Nosotros vamos a leer mensajes. ¿Vos querés leer alguno? Bueno, dale esta. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Sí, sí, ahora que te has convertido en conductor. Hacemos un traguito y leemos los mensajes que vienen. Brindis, tomamos, brindis, tomamos.